Hola, chicos, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a la sesión número 14 del curso Habilidad Verbal. El día de hoy vamos a tener como tema el texto científico. Bienvenidos a todos nuevamente. Bueno, como parte de este contenido que vamos a tratar hoy día, vamos a tener en primer lugar la pregunta siguiente, ¿no? ¿Qué es la ciencia? Y para poder tener alguna información básica y reflexionar a la misma vez sobre el tema que se va a abordar hoy día, vamos a ver a continuación el siguiente video. Por favor, estén atentos. Gracias. 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 Vamos a cargar nuevamente. Un momentito. 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 nosotros vamos avanzando en cuanto a leyes, en cuanto a paradigmas, y es muy importante para alcanzar la verdad, digamos, momentánea, porque acabamos de decir que no hay una verdad absoluta, hasta que nosotros vayamos aplicando de manera correcta el método científico, que es un método riguroso, que parte de una hipótesis nos lleva necesariamente a una validación, a una experimentación, para poder justamente comprobar o rechazar la hipótesis que hemos planteado. Pues bien, en relación a ello, entonces, vamos a tener a continuación los contenidos de la separata que corresponde para el día de hoy, que vienen a ser justamente textos científicos. Vamos a ver, por favor, vamos a cargar un momento. Lo están mirando, chicos, en la pantalla. Bueno, vamos avanzando con el primer texto que tenemos en la separata, por favor. Muy atentos, porque vienen cuatro textos que están interrelacionados y que, bueno, nos va a permitir al final, de repente, vincularlos y llegar a algunas conclusiones importantes. Leemos, por favor, el primer texto. Gracias. 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 Muy bien, chicos. Tenemos la primera pregunta de este texto. Fundamentalmente, el texto presenta, que marcamos, que marcamos, que marcamos, que marcamos. Gracias. 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 A ver, repetimos. Primera pregunta. Fundamentalmente, el texto presenta, que marcamos, chicos, en el chat. Fundamentalmente, el texto presenta. A ver, Estefano, revisamos, por favor. A ver, Estefano, revisamos, por favor. Todos. тvenimos. Departimos. 再FOizado. Podemos… ... ... ... Gracias. Una noticia sobre una propuesta fundamentada que refuta, ¿no? Que contradice que los Neanderthals hayan desconocido la pesca. Efectivamente, el texto es finalmente un artículo periodístico, ¿no? Y en él se informa que se ha hallado evidencia fiable que podría sustentar la idea de que los Neanderthals tenían cierto dominio del mar, al contrario, pues, de lo que se creía. Muy bien, pregunta número dos. Con la frase verdad a medias, ¿se significa qué? Pregunta número dos en el chat. Gracias. 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 Entonces, efectivamente, tendríamos ahí alternativa B. Muy bien, pregunta número 3. Con la lectura del texto sabemos que los neandertales estudiados se alimentaban de tiburones y delfines. Esto podría cambiar nuestra opinión sobre estos mini por qué. A ver, estamos en la pregunta 3, chicos. Gracias. 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 Gracias por ver el video. La alternativa C sería alternativa C. Estos seres pudieron tener algún conocimiento de la navegación y la pesca adentro. Que los neandertales se hayan alimentado de tiburones y delfines cambiaría justamente lo escrito sobre los homínidos. Pues esto indicaría que ellos debieron haber construido embarcaciones para navegar y pescar mar adentro. Es decir, no en la superficie, no digamos casi a la orilla de repente de un terreno, sino mar adentro. Entonces conocían las embarcaciones y tenían perfecto conocimiento y manejo de la navegación. Ok. Pregunta siguiente. Pregunta 4. En la tipografía que acompaña el texto, identificamos fragmentos quemados y abiertos de pinzas de cangrejo. De esta imagen, en relación con el texto, podemos deducir que los neandertales... Gracias. 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 en estos momentos esperando la clave de la pregunta 4 ¿cuál es la respuesta de la pregunta 4? ok y entonces el índice revisó la respuesta ¿no se me escucha chicos ahora? claro lo que pasa es que estoy acumulando la pregunta y estoy a la espera de la respuesta chicos en la pregunta 4 y estaba a la espera de la respuesta para que no se filtre un audio cuando yo la respuesta apago el micro pero está funcionando bien estábamos entonces en la pregunta 4 ya una de sus compañeros de sus compañeras Dioselín nos dio una clave hay que revisar en todo caso esa clave que nos ha puesto Dioselín a ver ¿cuál sería entonces la clave correcta para la pregunta 4? a ver chicos ¿qué marcaron para la respuesta pregunta 4? a ver a ver a ver a ver Carol tenemos que revisar por favor la clave ok Yoselin sería alternativa B no distaban mucho de los homo sapiens en cuanto a la dieta y es que de la imagen se desprende que los neandertales dominaron el uso del fuego ¿no? para alimentarse en este caso de organismos marinos además se alimentaban también de organismos llamémosle terrestres ¿no? en este sentido su dieta no difería mucho de la dieta de los sapiens muy bien pregunta número 5 si la concordancia entre los datos de la técnica del uranio toro y los de la luminiscencia del cuarzo fueran del orden del 95% entonces respuesta en el chat a la pregunta 5 ¿no? muy bien respuesta a la pregunta 5 chicos sería alternativa C la inferencia acerca de la antigüedad de los restos hallados todavía por sostenerse con plausibilidad científica y es que una concordancia del 100% es muy contundente pero el 95% también digamos tiene una fuerte plausibilidad ¿no? ese 95% es en todo caso un resultado que tiene una fuerte posibilidad en este caso muy bien entonces vamos chicos ahora por favor con con el tiempo justo vamos hacia el texto siguiente texto número 2 leemos y resolvemos por favor un saludo de los restos Gracias. 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 perdón, alternativa B. Una exhortación para hallar soluciones que nos permitan capear el inminente límite que la miniaturización va a experimentar próximamente. Nosotros vemos acá que el texto es una exposición fundamentalmente, ¿no? De la evolución de la miniaturización de los transistores morias. Por eso que próximamente encontrará un límite, ¿no? Por tal razón, el texto finaliza haciendo, pues, un llamado a superar esta dificultad. Muy bien, tenemos la pregunta número dos. Tenemos el adjetivo notable con nota los adjetivos siguientes, excepto. Ok, muy bien. En el chat, muy bien, Jocelyn, muy bien, sí. Alternativa B, moderada. Con el objetivo, con el adjetivo notable, el autor significa que la miniaturización de los procesadores y memorias ha sido evidente y elogiable, ¿no? Más no, moderada. Pues ya estaba llegando al límite de lo posible. Muy bien. Pregunta número tres. El desarrollo textual se ve reforzado por la inclusión de dos imágenes. De ellas podemos colegir que... Ok, muy bien, Jocelyn, muy bien, Jessy. Y alternativa A, los ordenadores de 1940 eran difícilmente portátiles, a diferencia de los ordenadores actuales. Y es que de la primera imagen, notamos, pues, que el ordenador, una vez ensamblado, debe permanecer estacionado, ¿no? En un lugar, a diferencia de los ordenadores actuales, cuyos componentes han sido miniaturizados, ¿no? Están en un tamaño mucho más pequeño. Muy bien. Pregunta número cuatro. De la relación entre las imágenes y el desarrollo textual, podemos colegir que los ordenadores que incluyen un procesador del siglo XXI... Ok, muy bien, Jocelyn, muy bien, Jessy. Y alternativa C, funcionarían mejor que los ordenadores que incluyen tubos de vacío, ¿no? Y es que en el texto se indica a la letra que nos dice así el texto. El menor tamaño también puede ayudar a que los transmisores funcionen mejor al estar más próximos entre sí. Eso nos dice de manera explícita el texto. Por eso, podemos deducir que los ordenadores que incluyen procesadores actuales serían, pues, más eficientes que sus pares del siglo XX. Muy bien. Pregunta número cinco. Si la miniaturización no tuviera ningún límite, posiblemente... Ok, muy bien, Jocelyn, alternativa A. Los ordenadores llegarían a tener tamaños sorprendentemente diminutos, ¿no? Y es que la miniaturización tiene límites por debajo de los siete u ocho niveles. Por eso, podemos pensar que la miniaturización de los ordenadores encontrará, digamos, un coto en un futuro, no lejano. O sea, ya no se podrán construir computadoras más y más pequeñas, ¿no? Ya, digamos, se habría llegado a un límite. En cambio, no existieran límites... O sea, en el caso de que no existieran límites, es posible que los ordenadores sigan haciéndose cada vez más diminutos. Muy bien. Pasamos entonces al texto siguiente, texto tres. Sí, texto tres, por favor, vamos leyendo y resolviendo. Gracias. 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 Estamos resolviendo ya. Pregunta 1. ¿Cuál es la idea principal del texto que marcaron, por favor? salvar el texto que nos habitaté el autor. fringe. Hay que revisar el autor que se alineante. Gracias. Gracias. Una luna de Plutón hace 40 años. El texto básicamente cuenta eso, ¿no? Que hace 40 años ambos descubrieron a Caronte una luna de Plutón sin habérselo propuesto, ¿no? Prácticamente de manera casual. Pregunta número 2. El verbo advertir con nota. Alternativa. No, Jocelyn, a ver, revisemos, por favor. Ok, muy bien. Alternativa C. Descubrimiento. Ahora sí, Geraldine. Efectivamente, ahí en el texto se indica que Christie recorrió las bibliotecas para indagar si la protuberancia de Plutón era recurrente, ¿no? Al indagar, él notó, advirtió o descubrió que el abultamiento de Plutón sí era regular. Muy bien. Pregunta 3. De las placas de James Christie analizó, se infiere que... ¿Qué? Ok, muy bien, Jocelyn, alternativa A. Plutón tiene un mayor tamaño que Caronte. Caronte quizás estuviera detrás o delante de Plutón en el caso de la placa A. Pero lo que sí es indudable es que Plutón lograba ocultar por completo a Caronte, ¿no? Pues este satélite tiene un mayor... Tiene un tamaño menor, en este caso, que el de Plutón, ¿no? Muy bien. Pasamos a la pregunta siguiente, pregunta 4. ¿Es incompatible con el texto sostener que Caronte? A respuesta a la pregunta 4. ¿Es incompatible con el texto sostener que Caronte? ¿Es incompatible con el texto sostener que Caronte? Ok, muy bien, Geraldine. Alternativa B. Fue captado solamente en las dos placas que Christie analizó, enunciado incompatible, ¿no? Caronte fue captado en diversas imágenes que estaban almacenadas en el observatorio de Flagstaff, ¿no? Claro que no de una manera evidente, sino como elongaciones, ¿no? O prolongaciones de Plutón. Muy bien. Última pregunta. Si en la placa A el abultamiento hubiese aparecido recurrentemente a uno y otro lado del ecuador de Plutón, entonces... Respuesta a la pregunta 5. Ok, sí, ya. Efectivamente, Jocelyn, Geraldine, alternativa B. Christie igualmente habría sospechado que podía ser o una montaña o una luz, ¿no? El problema no es el lugar en el que aparecía el abultamiento, ¿no? Sino que era el abultamiento en sí. En ese sentido, Christie igualmente hubiese imaginado que el bulto podría tratarse de una montaña o efectivamente de una luna. Muy bien. Vamos a leer a continuación el texto 4. ¿Qué es lo que se llama? Gracias. 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 Muy bien. Pregunta número 1. Determine el tema central del texto que marcamos para la pregunta 1 en el chat. Ok, muy bien, Jocelyn, sería alternativa D, la propuesta acerca del origen químico de la vida en la Tierra, ¿no? El texto efectivamente desarrolla centralmente la propuesta teórica acerca del origen de la vida en la cual se valora la constitución química del individuo. Pregunta 2. La palabra intrigante alude a una propuesta que genera... Ok, muy bien. Jocelyn, Alesia, alternativa A, entusiasmo. Efectivamente, la palabra en cuestión se usa para hacer referencia a una propuesta teórica sugerente, es decir, que despierta interés, ¿no? Por ello, la clave correcta es justamente la alternativa A. Muy bien, tenemos siguiente pregunta. Bueno, ya estamos en la hora del intermedio, chicos. Vamos a descansar 15 minutos. Gracias. Muy bien, nos habíamos quedado en la pregunta 3. Es incompatible con el desarrollo textual afirmar que el misterio sobre el origen de la vida... Respuesta a la pregunta 3 en el chat. Muy bien, Jocelyn, tendríamos alternativa B. Ha sido descifrado taxativamente por Harold Morowitz. Y es que se trata de una propuesta plausible, ¿no? Y no de una teoría confirmada, ¿no? Muy bien. La pregunta 4. Se colige del desarrollo textual que el metabolismo como mecanismo interno y el metabolismo como mecanismo interno Respuesta a la pregunta 4. Ok, Jocelyn, alternativa C. Permitiría obtener relictos de los estadios primigenios de nuestra constitución actual. Y es que ahí en el texto se señala que el metabolismo es un extenso fósil de la vida terrestre, ¿no? Por consiguiente, permitiría obtener evidencia acerca de cómo era la vida inicialmente. Muy bien, última pregunta, pregunta 5. Si se demostrara fehacientemente que una biomolécula no puede desarrollarse a partir de una mera reacción química, entonces... Respuestas en el chat a la pregunta 5. ¿Qué es la respuesta? ¿Qué es la respuesta? Ok, muy bien, Jocelyn, tendríamos respuesta C. La propuesta de Harold Morowitz se vería objetada de manera muy contundente, ¿no? Efectivamente, acá se cuestionaría, pues, el planteo básico de Morowitz. Muy bien, vamos entonces a la separata B. Leemos, por favor, el texto 1. ¿Qué es la respuesta? La respuesta? ¿Qué es la respuesta? ¿Qué? Gracias. 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 en el chat hay que revisar Jocelyn Jocelyn tendríamos como respuesta alternativa a la creencia en la pseudociencia de los terraplanistas en efecto en el texto se presenta centralmente como el conocimiento certero es alcanzado mediante cuestionamientos constantes ¿no? asumidos por el propio individuo es decir este actúa con rigor para conseguir un grado de certeza muy bien en la pregunta dos tal como se emplea en el texto el vocablo amago con nota revisamos Jocelyn a ver chequeamos vemos bien las alternativas sería alternativa alternativa B error yo no sé si eso lo habías marcado antes Jocelyn mejor esperen a que termine la pregunta porque a veces no sé si es la clave anterior o la bueno alternativa B error efectivamente la palabra amago acá se usa para referirse a la carencia ¿no? de un método experimental objetivo en el procedimiento del basquetbolista ya que este se salta varios pasos ¿no? en tanto el vocablo se asocia pues con el error muy bien pregunta número 3 es incompatible con el desarrollo del texto acerca del razonamiento realizado por el famoso basquetbolista mencionado en el texto afirmar que respuesta a la pregunta 3 ¿no? ok como enunciado incompatible sería alternativa C constituye una prueba evidente de que la ciencia estándar puede incurrir en un error grave enunciado incompatible ahí en el texto se indica que los procedimientos intuitivos ¿no? de Shaquille O'Neill están alejados de la práctica científica real puesto que este se ha saltado varios pasos ¿no? como sabemos los pasos del método científico muy bien pasamos a la pregunta siguiente en la pregunta número 4 respecto del sorprendente avance tecnológico y sus implicancias planteados en la caricatura es posible deducir que respuesta a la pregunta 4 respuesta respuesta a la pregunta 4 a la pregunta 4 a ver hay que revisar la respuesta a la pregunta 4 a la pregunta 4 la respuesta a la pregunta la respuesta 4 sería alternativa a es paradójico que ese desarrollo se vincule a un error perceptual tan añejo y es que la caricatura es elocuente al respecto ¿no? años de desarrollo científico y tecnológico han sido estériles para soterrar una hipótesis intuitiva y a todas luces errónea sostenida por muchos siglos ¿no? la tierra es plana ok pregunta número 5 de acuerdo con el sentido de la caricatura si alguien creyera todo lo que se escribe en internet entonces respuesta a la pregunta 5 en el chat ok revisamos por favor tendríamos como respuesta alternativa B incurriría en un tremendo error y es que internet nos da por cierto valiosa información pero también contenidos especiosos ¿no? entonces tener mucho cuidado con lo que leemos o a qué buscadores entramos ¿no? no todo lo que nos proporciona internet es certero muy bien pasamos entonces a los dos textos que vienen a continuación textos antagónicos leemos texto 2A 2B ¿no? Gracias. 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 Muy bien, chicos. Tenemos primera pregunta. El conflicto entre ambos textos está centrado en... Respuestas en el chat, por favor. Gracias. Respuesta a la primera pregunta, por favor. El conflicto entre ambos textos está centrado en... ¿Cuál es la cuestión que plantean ambos autores para que cada uno haga su desarrollo desde su posición? Bueno, como pregunta uno, el conflicto que abordan ambos textos está centrado en... Alternativa D. Alternativa D. La animalidad humana centrada en mecanismos instintivos. ¿No? Alternativa D. Y es que la atención a nivel teórico se centra en el instinto como fuerza inconsciente del ser humano. ¿No? 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 Están las posiciones, en todo caso, o contrarias? Muy bien. Siguiente pregunta. Pregunta 2. ¿La palabra reparo en el texto 2A significa...? Respuestas en el chat, por favor. Respuestas en el chat, por favor. Respuestas en el chat, por favor. Respuesta en la pregunta 2, chicos. ¿Qué alternativa sería...? ¿Qué alternativa sería...? La respuesta a la pregunta 2 sería alternativa A. Objeción, ¿no? Y es que un reparo implica una crítica o cuestionamiento, razón por la cual marcaríamos en este caso objeción. Pregunta 3. ¿Resulta incompatible con la postura del texto 2B, sostener que el instinto...? Respuesta a la pregunta 3. La respuesta 3 sería alternativa D. Se funda en una acción espontánea causada solo por factores exógenos. Y es que el instinto también se sustenta en factores endógenos, ¿no? No solamente en los exógenos. Muy bien. Pregunta 4. Se infiere que la postura del texto 2B no es sólida desde el punto de vista científico, ¿por qué...? Respuesta. Pregunta 4. Tendríamos en este caso alternativa C. Se basa primordialmente en definiciones estipulativas, ¿no? La autora del texto A se apoya en criterios científicos. El autor del texto B solo hace alardes verbales, ¿no? No está refiriéndose necesariamente a aspectos que vengan de la parte científica. Pregunta 5. Siguiendo la lógica del razonamiento de Kramer, si un ser humano actuará siempre con cautela y evaluando consecuencias, ¿entonces...? Respuesta a la pregunta 5. ¿Qué es la lógica del razonamiento de Kramer? Si un ser humano actuará siempre con cautela y evaluando consecuencias, entonces, teniendo en cuenta ese enunciado, tendríamos como respuesta A. Podría sufrir mucho ante situaciones apremiantes, urgentes, ¿no? La razón, según Kramer, es utilizada en casos en los que las decisiones ameritan una reflexión detenida. Sin embargo, cuando el individuo está en peligro, actúa de forma instintiva, ¿no? Para sortear justamente los riesgos que se corren, pues, de un momento a otro, ¿no? Muy bien. Vamos, entonces, ahora a avanzar un poco el texto 3A y 3B. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a dar las claves de lo pendiente de este último texto 3A, 3B. Pregunta 1, dado. Pregunta 2, dado. Pregunta 3, C. Pregunta 4, bueno. Pregunta 5, C. Los textos en inglés. Texto en inglés 1. Tomen nota, por favor. Pregunta 1, C. Pregunta 2, A. Pregunta 3, bueno. Pregunta 4, dado. Pregunta 5, C. Pregunta 6, bueno. Texto en inglés 2. Pregunta 1, C. Pregunta 2, C. Pregunta 3, dado. Pregunta 4, A. Pregunta 5, A. Y pregunta 6, dado. Bueno, de esta manera hemos culminado el día de hoy. Los textos han estado un poco más complejos, en todo caso, en cuanto al contenido, texto científico. Vamos a culminar, entonces, agradeciéndoles a todos ustedes su participación y, por favor, les pido que participen en la encuesta que solicitan. Aplicamos encuesta docente. ¿Qué le pareció la clase el día de hoy? A, excelente. B, bueno. C, regular. D, malo. E, deficiente. Tenemos ya menos de un minuto. Muy bien, ya vamos Estamos próximos a cerrar Por favor, aplicando todos la encuesta Bien chicos, hasta ahí quedamos El día de hoy, muchísimas gracias Nos vemos la siguiente semana